Prueba en 160 metros. Transmisión ya está ajustado. Estos son los watts que emite en 160 metros. 140 watts. Prueba en 80 metros. 160 watts. Prueba en 40 metros. Arribita de 160 watts. 20 metros. 160 watts. 15 metros. 150 watts. 11 metros. Es la 26900. Le voy a cambiar un poquito. Aquí. 26750. 150. 150. Y ya está. Cerca de los 140 watts. 26,750. En el rango de 26,500 a 27. La banda 10A corresponde de 27 a 27,500. Ahorita está en 27,250. Muy cerca de 140 watts. La 10B corresponde de 27,500 a 28. Ahorita está en 27,750. También cerca de los 140, aproximadamente 135 watts. 10C de 28 a 28,500. Está en 28,250. Ahorita está en 28,500 a 29. Ahorita está en 28,500 a 29. Vamos a poner 125. En 28,750. Son todos los rangos de TX. En todas las bandas transmite. Esta última... Creo que es la de 5 MHz. No estoy seguro. Necesitaría probar el cristal que trae. No sé si corresponde a 10 o a 5 MHz. Pero es la frecuencia reloj. Todas las bandas transmite. Todo lo anterior fue banda por banda. Aproximadamente centrado en cada frecuencia. El RX corresponde a donde uno calibra el preselector a transmitir. Es donde mejor recibe. Voy a mostrar la recepción en todas las bandas. Desde la más baja a la más alta. No tengo antena para todas. Solamente tengo de 40 metros y la de 11 metros. Las voy a utilizar ambas para que el radio tenga algo de recepción. Como en 80 metros, 160, en 20. Y ya en sus bandas va a ser la antena ideal utilizada. Primero voy a mostrar 160 metros. Esta es una estación de 1700 KHz. Aquí están las perillas. 160 para selector. Y 160 metros. Esta es la banda de 80 metros. El preselector. Y la perilla de abajo está en 80 metros. Aquí ahorita yo no escucho nada. Ya le di hacia arriba y hacia abajo. No hay nadie transmitiendo. Pero se puede mostrar o ver la recepción que tiene en 80 metros. Aquí disminuye porque hay que bajar el preselector. Y la perilla de abajo está en 80 metros. Y la perilla de abajo está en 80 metros. Aquí hay que bajar el preselector. a mediación de 40. Estos son 20 metros, estoy usando la antena Antron. Estos son 15 metros, no es tan sensible como los demás. No hay nadie por aquí, 11 metros, la 26, 5.85. En la banda 10A son las normales, de 27 a 27.500. Este es aproximadamente el canal 6, 27.025, 0.15 de los traileros. Y voy a intentar ir rápido a las altas, poner el USB. Y voy a dar la Hollanda. Sublan! Voy a entrar! Númeroство! No! 27.455 este es el rango 10b, estoy en la mínima frecuencia que viene siendo 27.500 y si me voy a las 6.95 en lsb no hay nadie ahorita por aquí está tranquilo esta es la banda de 10 metros, 28 nHz este tono pues ya sabemos cual es, aparece en todas las bandas entonces por aquí no hay nadie bueno voy a aprovechar y darle 28.500 a 29 y pues no hay nadie por aquí entonces son todas las bandas, esta vamos a ver de qué se trata, tengo que darle todo para atrás voy a regresar a 0 la frecuencia de reloj escucha mejor si le pongo la otra antena lo que uno hace es poner y y Gracias por ver el video.